No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada, no me olvides. Si cada vez tenías una loca sobre el mar, me di que comenzó, me despides. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada, no me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. Me lastima una vez más, abrazo en un rato. No quiero quedarme, esta noche va a pasar, es que no va a ser el impacto. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. No me olvides, yo ya está muy lejos, te pido por quedar de nada. Gracias.